Andamotucho, escaribón. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros. Lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes qué es lo que veo. Oye, no entiendes ya tú. Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva a nadie. Cambiamos el juego, este fue en correr. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, Weypr Reactions, Weypr Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de nada más y nada menos que trailers. En este segmento, señora, vamos a estas reacciones de nada más y nada menos que al nuevo trailer de lo que va a ser la serie Spin-Off, ¿ok? De lo que fue la serie popular de La Casa de Papel, en inglés Money Haze. Pues nada más y nada menos que la plataforma digital de Netflix. Y como todo el mundo se encariñó mucho con este gran personaje que lo que fue Berlín, que lo están viendo ahora mismo en pantalla, pues Netflix obviamente decidió hacer un Spin-Off, una serie Spin-Off, que es para contar lo que es la historia de Berlín antes de llegar a los acontecimientos de lo que fue La Casa de Papel, ¿ok? Así que vamos por encima. Ya les dije que obviamente, pues el que no lo sabe, es una serie popular y exclusivamente de Netflix. So que si no tienes Netflix, cuando se estrena esta serie no vas a poder verla. Al menos que te hagas tus truquitos que hacen por ahí a veces con cajita y cositas. Así que vamos por encima, vamos a reaccionar a este trailer a la vez que nos trae este Spin-Off de Berlín. Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Wey PR Reactions. Activen esa campanita, señores, para futuros contenidos. Eso es así de sencillo, ustedes lo saben. Así que vamos por encima. Berlín, La Casa de Papel, el Spin-Off. La serie popular de, mira, Netflix. Vamos a ver qué nos trae. Let's go. Oh, no. Bueno, en realidad estamos aquí para estudiar el próximo heist. El mayor y más precioso de la acción de París. En la calle vive Monsieur Polinac, director de la acción de la acción. Oh, Dios mío. Esto nos dará acceso a la acción de la acción de la acción. Lo que queremos es seguir los catacombs de París. Unión, un gran bebé. Podemos tener mucho gusto. Soy un hombre. Lleva noche conocí a alguien. La manera que lo hicimos, que podamos amar. El país existe. Duro, bien interesante que ellos le den importancia a lo que es la historia de amor de lo que fue la mujer de Berlín, ¿verdad? Con la que tuvieron el hijo, ¿verdad? Que para los que vieron la serie, pues en la serie él tiene un hijo que él es parte, ¿verdad? De lo que es el atraco ya acabándose la última temporada. Es bien interesante que le den contexto a esa historia también. ¿Pulignac su esposa? ¿Por qué debes en estos pequeños detalles? ¿Pulignac su esposa? ¡Pulignac su esposa! Que fue la inspectora a cargo en algún momento de la serie, de la casa de papel, en... Que tenía que capturar a nada más y nada menos que al profesor y a su banda. Pero que después terminó enamorándose del profesor, se casaron y se... ¿verdad? Fue parte, se formó parte de la banda. Pero es bien, bien interesante verla aquí, a ver. Porque si en la casa de papel ya ella era inspectora, hay que ver que ella es aquí. Si es una policía regular y que poco a poco va ascendiendo hasta llegar a los acontecimientos. Lo que me gusta mucho es este spin-off me gusta mucho. Y puede que el profesor salga también, si ya vimos a esta mujer. ¿Ok? Pero... Hay que cogerlo en un balance. No sé por qué el profesor puede salir, pero no se puede encontrar con ella. Porque pues... Son muchas cosas. Raquel Murillo. Alicia. Ey! Marna, Marna. Me gusta. Me gusta. Las dos inspectoras duras. Es un background duro. Que hay que darle contexto. Obviamente. Durísimo. Me gusta. Mis amigos españoles. Pulsaron el trabajo magnífico. Con indeniable panache. ¿Quién quiere un amor conveniente? Seguirá. Todo o nada. Nosotros españoles no podemos resistir. Una buena partida. Lo único que importa es que el countdown ha comenzado. Diciembre 29 señores. Diciembre 29. Berlín. La serie spin-off de la casa de papel. Se estrena exclusivamente por la plataforma digital de Netflix. ¿Ok? Nada más que hablar con el testigo. Ya vimos que va a salir Alicia. Y va a salir la inspectora Murillo. Para darle contexto, ¿verdad? Lo que es background de verdad. Las historias de esos personajes. Ellas como policías regulares. Porque, ¿verdad? Yo diciendo que serían regulares. Porque ya en la serie de la casa de papel. Ya ellas eran inspectoras. Ambas. Esto es una cadena. Ellas tienen que ir subiendo. Que es muy bueno que salgan aquí. Para darle un poquito más de, ¿verdad? De lo que es contexto. Y darle un poquito más de hype. A lo que es esta grandiosa serie. De lo que va a ser Berlín. ¿Ok? Así que. Si estas dos mujeres salen. Quiere decir que puede que también el profesor salga en algún momento. So que no podemos descartarlo. De lo que se vio en el trailer. De verdad se vio súper, súper espectacular. Lo vi súper bien. Obviamente se basa, ¿verdad? A base de un robo. Y. Y vemos el combo nuevo de lo que es Berlín. Y sus primeros inicios robando. ¿Verdad? Tramando. La mente maestra. Haciendo esto. Haciendo lo otro. Juntando gente. Y vamos para encima. So que me gusta mucho. Me gustó mucho lo que acabo de ver. Diciembre 29, señores. Diciembre 29. Marque ese calendario. La. Serie de Berlín. Se estrena. Exclusivamente por Netflix. Estamos a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Así que. Si te gustó esta reacción. Si te gustó este. Este video. Este segmento. Dale like. Comenta y compártelo. Ustedes saben que yo siempre los estaré leyendo. Como de costumbre. Mi nombre es WayPR Riach. Y esta fue mi reacción. Al trailer oficial de Berlín. La serie Spingo. De. La Casa de Papel. Así que señores. No hay tiempo para más. Nos vemos en la próxima. Llévatela. 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 Llévatela.